Estamos aquí aprovechando este espacio, el primer encuentro de secretarios y secretarias de educación de nuestras entidades territoriales certificadas, con una mesa de trabajo dispuesta por la Unidad de Alimentos para Aprender con varios propósitos. El más importante, acompañar, asistir técnicamente las inquietudes, las preocupaciones que tienen cada uno de ellos. Les hemos entregado adicionalmente una carpeta con información valiosa en relación con la operación misma que tienen en cada territorio, la cobertura, los recursos asignados, nuestras alertas, abiertos como corresponde, atender de manera precisa sus inquietudes y aquí estaremos a lo largo de todas estas jornadas de trabajo en el encuentro de secretarios. La motivación que hemos visto en ellos para lograr integrar sus objetivos de plan de desarrollos territoriales con el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado, Colombia Potencia Mundial de la Vida. En el caso concreto de la unidad y del programa de alimentación escolar, tal vez dos cosas. Uno, la ampliación de cobertura hasta lograr la universalidad dos, la posibilidad que las comunidades organizadas, consejos comunitarios afro, cabildos, asociaciones de padres de familia, juntas de acción comunal empiecen a ser protagonistas en la operación del programa y hay voluntad para que esto realmente pueda avanzar en el país. Colombia Potencia de la Vida.